¡Vámonos! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir En el medituelo y el sábado también En el medituelo y el sábado también En el medituelo y el sábado también En el medituelo y el medituelo ¡Hey! El viernes con pereza y el sábado también En el domingo con pereza y el sábado también En el domingo con pereza y el medituelo y el sábado también ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Venga, abriendo el trajetero! ¡Aquí está! ¡Date para sus amigos! ¡Uno más ustedes! ¡De la banda! ¡Aquí está! Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es una semana Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y empiezo a dividir En el mes de febrero Y el sábado también Y el domingo me enredo Que te quiera bien En el mes de febrero Y el sábado también Y el domingo me enredo Que te quiera bien Bailar del caballito Es el ritmo más sensual Todo bailo contigo Si hay una oportunidad Bailar del caballito Es el ritmo más sensual Todo bailo contigo Si hay una oportunidad Salud por toda la gente Que nos está acompañando Ahorita esta noche Para toda la desagrupación Está bien Bailar del caballito Quedamos con el primer tema musical De esta noche A cargo de sus amigos De la banda jalisciense Esperando Esperando de veras Que sea de su agrado Y que la pasen a todo Este ratito por aquí Que nos toca Gracias Gracias Gracias